Apenas tres días, un programa de América 24, que está conducido por un periodista y productor que se llama Nahuel Suárez, sentó cara a cara al periodista con un oficial del servicio penitenciario de Santa Fe, que es de aquí, de la capital, Gonzalo Arellano, que prestó servicios durante varios años en Piñero, en la unidad penitenciaria número 11 de Piñero, que es la cárcel de Santa Fe, donde están los máximos, o pues tuvieron, y algunos están todavía, los capos máximos del narco. A mí me mandaron la nota, yo pensé que se trataba de una nota más, que hacía referencia al maltrato al personal, a la situación de precariedad laboral, a las dificultades, pero ¿con qué me encuentro? Me encuentro con un oficial que fue sancionado por no querer cumplir con horas forzosas, y que después relata un calvario, que llega al secretario del servicio penitenciario, Walter Galvez, a quien acusa abiertamente de ser el brazo grueso de la corrupción del sistema penitenciario. Estamos hablando de un oficial uniformado que forma parte del servicio penitenciario, que dice abiertamente que el secretario del servicio penitenciario, al que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, es el brazo grueso de la corrupción en el sistema penitenciario. Pero no dice eso solamente, dice que lo denunció ante el MPA, que lo denunció ante asuntos internos, y que nunca, cuatro denuncias hizo, nunca recibió respuesta. Y dice también, lo vas a escuchar de su propia voz, que la cúpula del sistema penitenciario es cómplice de los narcos que manejan las cárceles. ¿Todo esto a partir de qué año? 2020. Justo cuando Walter Galvez empezaba a hacer sus primeros palotes como jefe del servicio penitenciario. Escuchalo. Se llama Gonzalo Arellano. Tiene unos cojones así de grande, pero además tiene un miedo razonable, porque lo dice en la nota, tiene miedo que o los narcos o los propios compañeros que forman parte de la estructura corrupta que encabeza Walter Galvez, lo manden a matar. Todo eso se dijo en un programa de televisión. Obviamente que acá en Santa Fe ni se habló de eso. Escuchalo. Arellano Gonzalo. ¿Ayudante de dónde? Ayudante, soy suboficial del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Hace 13 años prácticamente que he prestado servicio en la provincia. ¿Cuál era tu función adentro del servicio? A lo largo de los 13 años he cumplido distintas funciones. Seguridad externa como sendinela, correccional como auxiliar de celador y en otras funciones como asistente penitenciario y demás. ¿Estabas mano a mano con el preso común? ¿Los veías? ¿Estabas? Trataba con ello. ¿Tenías trato? Cumpliendo función como asistente penitenciario o como auxiliar de celaduría, estás cara a cara con la población penal. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy estamos sentados y me estás dando una nota? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, más que nada es porque el sistema carcelario en la provincia de Santa Fe está muy débil, muy deficitario en muchos aspectos y obviamente agravado por la corrupción que hay en el sistema. Corrupción. Nosotros mostramos muchas veces el tema de la corrupción dentro de lo que es el servicio penitenciario con el mismo interno, con el mismo preso que está dentro. ¿Existe? Existe. Yo sí quiero meter dentro de lo que es una cárcel en Santa Fe. Quiero meter droga, ¿puedo? Puedes. Quiero meter armas, ¿puedo? Puedes. Quiero meter plata, ¿puedo? Puedes. Quiero meter tarjetas de teléfono o celulares, ¿puedo? Puedes. ¿Cuánto sale? Y todo tiene un precio. Yo, por ejemplo, cae, no sé, un familiar mío detenido. ¿Cómo es el trayecto? Cayó detenido, lo llevan a la cárcel, ya está en la cárcel. ¿Cómo es el manejo? El manejo, básicamente, de los penales, hay dos formas. Desde la reja para adentro mandan ellos, de la reja para afuera, mantiene las riendas, por así decirlo, del servicio penitenciario, el personal. Pará, me decís, ¿de la reja para adentro mandan ellos? ¿Quiénes? Los internos. ¿Los presos? Los presos. ¿Cómo que mandan los presos? Ellos deciden. ¿Qué es lo que pueden decidir? Nosotros, a ver, para que vos entiendas, para que tengas una idea de la magnitud de cuando yo te digo que de la reja para adentro mandan ellos, es porque nosotros perdimos todo tipo de autoridad. Al decirte que de la reja para adentro mandan ellos, es decirte que la convivencia dentro del pabellón la delega uno solo. ¿Cómo uno solo? Un solo interno, que actúa de delegado, ponerle entre comillas. En una unidad carcelaria como la unidad 11, donde alojamos a grandes líderes del narcomenudeo en Santa Fe, en Rosario, que hoy es noticia en todo el país, imparte miedo. Y muchos… ¿Imparten miedo los narcos? Todo, imparten miedo. Es difícil. La situación se le fue de la mano a partir del no control y de las políticas de liviandad que llevaron adelante. A ver, vos sos de Rosario, vos sos de Santa Fe. Yo soy de Santa Fe Capital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el narco maneja adentro y adentro de la cárcel y fuera de la cárcel? Sí, porque existe una convivencia. ¿Entre quiénes? Entre quienes tienen que llevar las políticas penitenciarias adelante y los grandes grupos narcos. ¿Y dentro del pabellón se manejan libremente, verdad, eso? Se manejan libremente. ¿Y ellos tienen convivencia o convivencia con los directores de los generales donde van? Esa es una gran incógnita. ¿No lo sabés o no lo podés decir? No lo puedo decir. ¿Tienes miedo? Mucho miedo. Hoy tengo mucho más miedo que antes. ¿Por qué? Porque antes mi miedo era poder salir a la calle y recibir alguna que otra... algún que otro reproche por parte de algún compañero de trabajo. Hoy mi miedo es que la agresión sea física. ¿Por parte de tu mismo compañero? Puede ser. ¿El miedo es para con el servicio penitenciario? Porque mi problema básicamente fue con el servicio penitenciario. ¿Qué puede hacer? ¿Qué te pueden hacer? ¿Qué crees que pueden hacer? ¿Vos conocés? ¿Qué es lo que pueden hacer? A ver... En la jerga penitenciaria se llama atenderte la cama. Y después de la denuncia que llevé adelante, mi miedo es ese. ¿Qué denunciaste? Lo mío ocurrió allá por septiembre del 2020, en donde un día antes, el 26 de septiembre, yo me presento a prestar servicio en la unidad 11 de Piñero, como siempre lo hacía. Transcurrieron las 24 horas y al otro día me notifican que me tenía que quedar, de forma forzosa. De forma forzosa se llama que trabajás 24 horas y no te pagan el día. Cuando se entiende que si vos prestás servicio al Estado, el Estado te tiene que retribuir económicamente esas horas extra que vos llevas adelante, como función. ¿Y si no se llamaría esclavitud? ¿Se está abolida? Como no me quise someter a la esclavitud forzosa, me dejaron retenido en la unidad un día y medio más. Sin comer, sin dormir y sin ni siquiera hacerme un aseo personal. ¿Represo? Preso con uniforme. Así como me ves ahora... ¿Preso con uniforme? Preso con uniforme. Sin poder dormir, sin poder comer y sin poder bañar. Al día siguiente, llego a la capital Santa Oficina y me presento en Asuntos Internos del Servicio Penitenciario, donde el director de Asuntos Penitenciarios, Pañeba Lucas, junto con su auxiliar Clark, me toma la denuncia. De allí para adelante, fue todo a premio. En julio del 2021, ya con todas las denuncias radicadas, ninguna respondida, me dio audiencia en su oficina de Casa de Gobierno, el secretario de Asuntos Penitenciarios y Derechos Humanos, Galvez Walter, el brazo grueso de la corrupción dentro del sistema penitenciario, y el principal encubridor y cómplice de la causa para quienes fueron denunciados como agresores. Después de esa audiencia, siguieron los apremios. ¿Por qué no hay un reclamo y un grito único del servicio? A ver, nosotros siempre entre los compañeros hablamos de que el miedo paraliza y bloquea los pensamientos. El personal hoy está así. Porque ellos, a ver, el personal en cuestión, ellos abusan porque la empleada se lo merecía. Acosan porque la empleada se le incinuó. Y reprimen porque es el método que tienen para implementar miedo en el personal. ¿Cómo que acosan o abusan de compañeras de ustedes? Sí. ¿Quiénes? Los superiores. ¿Lo viste? Conozco casos de compañeras que todavía están pidiendo justicia, con sumarios, con denuncias radicadas. Para jefes de la cárcel. En funciones. En funciones. Responsabilidad institucional. ¿Y qué le dicen a la piba? ¿La abusan por la jerarquía? ¿Tengo más jerarquía que vos? Confunden jerarquía con, por así decirlo, confunden jerarquía con belleza. Yo tengo el poder. ¿Y la piba se dice que no? ¿Qué pasa? Sufre represaria. Como la que estoy sufriendo yo ahora. Es gravísimo. Yo no quiero volver al servicio, al sistema, básicamente por eso. Eso es lo que yo vengo reclamando hace años. Que yo en la unidad no soy un peligro para ellos. Soy un peligro para mí mismo. No entiendo. A ver. Porque la represaria psicológica es mucho más que la represaria sistemática. Necesitas un cabeza que tenga la firme convicción de llevar adelante el sistema adecuadamente. Por eso yo te decía al principio que el brazo grueso de la corrupción en el servicio penitenciario tiene nombre y apellido. Galvez Walter. Quien en julio del 2021 me dejó en claro que él a los superiores no lo sanciona. Sea por lo que sea. De hecho, Vivas Martín tiene una exposición de una empleada por acoso. Tiene una denuncia por inacción de un superior. Unos compañeros, después de un hecho en donde un empleado infiel entró elementos prohibidos. Tanto estupefacientes como celulares. Y los comercializaba dentro de la unidad carcelaria. Pero eso que él entra con la droga con lo prohibido. Entra con la droga y que se lo da al... Comercializaba con los internos. La solución inmediata tiene que ser de raíz. Y con funcionarios como, ya te lo nombré, Galvez Walter o Lestra, que es el director general. No hay solución. Siempre, a ver, la requisa siempre fue... Los funcionarios a cargo del sistema siempre presentan como que... En tal pabellón de tal unidad se secuestraron tantos celulares. Y nosotros sabemos, los empleados sabemos, que si se secuestran 50 es porque dejan 25 adentro. ¿Y la falopa? Lo mismo. ¿No se toca? No se toca. ¿Se la tenés que dejar? Estamos muy mal. Yo lo que quiero remarcar es que desde las cárceles de Santa Fe, provinciales y federales... Esto no lo digo yo, lo dice por ejemplo el intendente Rosario. Se ejecutan o se ordenan ejecutar el 90% de los crímenes que se cometen en la provincia de Santa Fe. Empezó mayo y ya casi llegamos a 200 homicidios en toda la provincia. ¿Desde dónde se planifican? Desde la cárcel. Desde la cárcel que acaba de escribir Arellano con una claridad y con una transparencia que es muy difícil escuchar en otros lugares. Yo pregunté por Arellano porque de verdad me sorprendió la frontalidad con la que habló. Y me pregunté si no se trataba de una operación, si no estaba montado para que algunos cayéramos en la trampa. No. Hoy hablé con el abogado de él, hablé con él. Hay un compromiso de seguir charlando con él. Y de verdad, este muchacho está en serios problemas. Tiene mucho miedo por la seguridad suya y la de su familia. Es un tipo que forma parte de un sector del servicio presidenciario descalificado por otra parte del servicio presidenciario porque es un tipo que estudia. Es un estudiante universitario. O sea, va estudiando mientras ejerce su laburo. Y entonces los estudiantes, me explicaban, están como descalificados. Y este pibe está muy decepcionado. Pero está orgulloso de llevar su uniforme. Uniforme que usa a pesar de que lo han mandado con carpeta médica a la casa. Yo vuelvo a decir esto porque me parece que es de una gravedad absoluta. Confiesa él haberse reunido con Walter Galvez y confiesa que después de la reunión con Walter Galvez empezaron los aprietes. Y dice que Walter Galvez es el que administra la corrupción en la cárcel o en las cárceles de Santa Fe. Quiero recordar que Walter Galvez es el único funcionario de la estructura de seguridad de la provincia de Santa Fe que no se tocó desde que arrancó la gestión de Perotti. O sea, se fueron los ministros de seguridad, se fueron los directores del servicio presidenciario, cambiaron jefe de unidad. Ahora él no lo tocaron nunca. Y los resultados son estos. ¿Por qué? Me parece que el oficial acaba de dar la explicación. Porque es el jefe del negocio del narco y el pacto con los narcos dentro de la cárcel. Y es el jefe secretario del servicio penitenciario de Omar Perotti. Hay denuncias en el MPA. Hay denuncias en el MPA. ¿Dónde están las causas? No lo sabemos. No lo sabemos. Me comprometo a rastrearlas a ver qué fiscales tienen las denuncias y no han intervenido. Mientras tanto Walter Galvez sigue a cargo del servicio penitenciario. Y mientras tanto se siguen matando a ciudadanos santafesinos, narcos o no, en las calles de Rosario, en las calles de Santa Fe, ordenados desde ahí. No es muy fuerte. No es muy fuerte. No es demasiado. Ojalá haya una reacción legislativa, una reacción judicial y también una reacción del personal inocente del servicio penitenciario que salga a defenderlo a este pibe. Lo peor que nos podría pasar es que este pibe sufra consecuencias. Sufra consecuencias que implican, por ejemplo, la muerte y nosotros lo dejemos pasar. Porque habremos dejado pasar no solamente la vida de un tipo valiente, sino una oportunidad para esclarecer y para cambiar las cosas. No sé qué tiene para decir Lextra, no sé qué tiene para decir Galvez, no sé qué tiene para decir Perotti, pero ellos suelen no hablar de todo esto. Y lamentablemente el resto de los medios tampoco. No. 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 Gracias.